El Día del Amor y la Amistad queremos dedicar a este tema con mucho cariño, mucho afecto para todas las damas, de parte de todos los caballeros. Sombras del Caribe, para ustedes. ¡Vamos, vamos! ¡Suéltala, dice! ¡Todas las damas, a la tienda especial! ¡Que viva el amor! Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, le daré mi amor. ¡Viva la amos de la ciudad! ¡Que viva la amos de la ciudad! ¡Que se ve, te ve! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Muchos unidos los dos Y cuando caiga la noche Le daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Le daré mi amor Bravo muchachos Muchas felicidades Gracias para ustedes